¡Tam y Faye! ¿Qué has hecho? Hola, madre. Este es Jim Baker, mi marido. Nuestra misión es ayudar a los demás. A los que sufren o a los que se sienten abandonados. Dios tiene un plan para nosotros. ¿Y ahora qué te ha dicho que hagas? Jim predicará y yo cantaré. ¡Dios no quiere que seamos pobres! Es un inmenso placer. Y ahora Dios tiene voz en esta lucha. ¿Contra quién lucha? Contra los liberales y contra los homosexuales. Le fe no es política. No puedes hablarle como lo has hecho. Jerry Falwell es el gran guepazo, Tammy Faye. Es dinamita, Jim. Si todos los que nos ven pudieran duplicar sus plegarias durante un mes. Dios os quiere. De verdad que sí. Pero no estamos haciendo nada malo. ¿Es una pregunta? Tammy y yo estamos sufriendo los ataques más crueles. Servir a Dios no debería ser una oportunidad para ganar dinero. Al ver que tenías ese recorte nuestro, he pensado que estabas orgullosa de mí. Oh, Tammy Faye, le sigues a ciegas. Aunque en realidad tú lo que estás es ciega. Yo solo quiero amar a la gente. El demonio viene a por mí, Tammy. ¿Podemos hablar de Satanás luego? Steve es un joven que padece sida. No puedo ver esto. Controla a tu mujer. ¡Te he construido un imperio! ¡Te has construido a ti un imperio! Y hay gente que está sufriendo mucho y tenemos que quererla. Me encantaría darte un abrazo. A mí también me gustaría abrazarte a ti. ¡Ah, sí! No pienso seguir adelante mirando por el retrovisor de mi vida. Esta soy yo. ¡Viva! ¡Gracias!